En la fría noche del alma que duerme y llora su dureza, aún se iluminó la oscuridad. El corazón joven que temblaba ante la entrega se volvió fuerte al toque de tu caricia. Y llegó la mañana clara como nunca al cobijo de una madre guardiana de la fe en el recinto sacro donde un corazón se engrina y se tiembla de amor y se ofrece la vida. Ahora todo ha cambiado, remanso de paz inocente alegría por fin pudieron dar aquello que su Dios pedía. Prefiero el paraíso fue el grito de dentro se perdió el miedo a dar a entregarse a morir para vivir y la madre sonríe y abraza a sus pequeñas en el valle silencioso donde todo habla de ella. Se perdió el paraíso Se perdió el miedo a dar A entregarse a morir para vivir Él pudiera ser como tú, María Un océano limpio en el que Dios se mira ¿Quién pudiera ser como tú, María? Entre todas llamada a la mujer bendita ¿Quién pudiera ser como tú, María? Virgen, Madre de Dios, la que nos dio la vida ¿Quién pudiera ser como tú, María? La esclava del Señor a sus pies rendida ¿Quién pudiera ser como tú, María? Corazón de fuego con alma de niña ¿Quién pudiera ser como tú, María? Hostia inmaculada de Dios escogida ¿Quién pudiera ser como tú, María? Y en el gozo y dolor decir sí cada día ¿Quién pudiera ser como tú, María? La creación entera te canta agradecida Yo quisiera ser como tú, María Está lleno de amor y darlo sin medida Yo quisiera ser como tú, María Llamarada de gracia y hoguera encendida Yo quisiera ser como tú, María Cógeme de la mano que me perdería Yo quisiera ser como tú, María El consuelo de Dios y su gran alegría Yo quisiera ser como tú, María Yo quisiera ser como tú, María Yo quisiera ser como tú, María Mi alma está sedienta de mí, Señor Dios mío Tú solo tienes agua de amor, mi bien, mi amigo Tú solo sacias mi ansia de paz, eres amigo Mi alma está sedienta de mí, Señor Dios mío Nada me llena fuera de ti, estoy vacío No cuenta el mundo, no soy feliz, si no es contigo Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío Cuando anochece, dame tu luz, que a ti camino Quiero sentirme cerca de ti, por ti suspiro Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío Toma mi vida, gracias te doy, yo te bendigo Tú me sostienes descanso en ti, en ti confío Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío A ti, Señor Dios mío Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío Am fleece, pero tú eres bien Feliz Matthew, yesanta, Dios mío 介 de ti, Señor Dios mío Am Mar del食 a Rey Amaro donde Él se. El cruz de Piqué, silencio donde se acabó, latido de su corazón, seré el deseo de mi Dios. El cruz de Piqué, silencio donde se acabó, latido de su corazón, seré el deseo de mi Dios. El cruz de Piqué, silencio donde se acabó, latido de su corazón, seré el deseo de mi Dios. Tarde te amé, belleza infinita. Tarde te amé, tarde te amé, belleza siempre antigua y siempre nueva. Y supe, Señor, que estabas en mi alma y yo estaba fiel. Así te buscaba, mirando la belleza de lo creado. Tarde te amé, belleza siempre antigua y siempre nueva. Tú estabas conmigo, mas yo buscaba afuera y no te encontraba. Era un prisionero de tus criaturas, lejos de ti. Tarde te amé, belleza siempre antigua y siempre nueva. Señor, tú me llamaste. Señor, tú me llamaste. Tu boca a mí llegó, curando mi sordera. Con tu luz brillante. Con tu luz brillaste, cambiando mi sordera. En un resplandor. En un resplandor. Tarde te amé, belleza infinita. Tarde te amé, tarde te amé, belleza siempre antigua y siempre nueva. En un resplandor. Hasta me ha llegado, aroma de tu gracia, por fin respiré. Señor, yo te he buscado, siento hambre y sé, ansío tu paz. Tarde te amé, belleza siempre antigua y siempre nueva. Tarde te amé, belleza siempre antigua y siempre nueva. Tarde te amé. Océano infinito de misericordia, no dejes de romper tus olas sobre mí. Inunda mi miseria con tu gracia Que mi alma solo viva para ti Como las rocas del acantilado Mi corazón fue sordo a tu clamor Tu voz sonó en el fondo de mi alma Pero yo no quería oír tu voz Por todo agradecido tu paciencia Y la infinita tercera de tu amor ¿Por qué aguantaste tanta indiferencia? ¿Por qué no debocaste en tu elección? Podrías que no ser playa para ti Donde mueran las olas de tu amor Y empapen las arenas de mi vida En la dulzura de tu corazón Haciendo infinito de misericordia Que llenas mi horizonte con tu paz Guárdame junto a ti para que un rato Me gozo eternamente de tu paz Y tú otra vez Junto al camino Siempre esperando cuando estoy solo Y todos se han ido Es tarde ya Fuera hace frío Ven a mi casa Comamos pan Levamos vino Estoy cansado Te necesito Me faltan fuerzas para luchar Estoy rendido Si he de morir Que sea contigo Descansa el leño sobre la espalda Que has escogido Para vivir Como has vivido Que no me olvide de compartir Lo que has sufrido Junto a la cruz Junto a la cruz Jesús amigo Junto a la cruz Jesús amigo Jesús amigo Señor Señora mía Que desde el cielo me miras Con tu rosario llenas mi alma de alegría Te miro madre y entre dientes se desliza Sin darme cuenta Sin darme cuenta La primera ave maría Ave maría Ave maría Ave maría A veces creo que sin ti Me moriría Ave maría Ave maría Ave maría H veloría Ave maría Memoría Saber Fiz Saber 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 Vivir Saber Moramos Hoy Saber También Saber Y Te Te Una vez más, te necesito y aquí estás. Eres mi madre y esa es mi seguridad. Ave María, Ave María, tu nombre solo llena mi alma de alegría. Ave María, Ave María. La madre del Señor también es madre mía. Si estoy cansado del camino y la sonrisa, se me ha borrado. Vuelvo a ti, Ave María. Si cae la noche y todo me atemoriza, te tengo al lado. Con decir Ave María, Ave María, Ave María. 50 veces te repito cada día. Ave María, Ave María, 50 mil millones de repetiría. Más monotonía en una vida cada mañana. Ni hay rutina gris cada vez que despierta el alma, porque todo me habla de ti. Y aún no ha muerto el asombró, presencia amorosa de Dios. Es que la vida eres tú. En tu corazón, mi paciencia amorosa de Dios. En tu corazón, mi paciencia amorosa de Dios. En tu ser, mi hogar. O anhelo insatisfecho. En la verdad de las ganas, pregunto correr mi carrera. Y cuando quiero detenerme. Y cuando quiero detenerme, encuentro en tu mirada. Mi fuerza, mi perfilidad de mis pasos. En tu corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón. Guardiante la herida abierta. Caricia que me da amor. Y me recuerda la verdad. Y es que la vida eres tú. Y tu corazón, mi paciencia. Y tu ser, mi hogar. Y tu corazón, mi amor. 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 Es que la vida eres tú Y tu corazón me silenciar Y tu ser mi hogar Con el amor y el satisfecho Y tu ser mi hogar Con el amor y el satisfecho Eres grande Señor Y te alaba mi ser Pues me das tu favor Tu palabra es dulce miel Sanas mi corazón Lavas mi iniquidad No me guardas rencor Eres bueno Misericordia eres oh Dios Infinita bondad Dulce abrazo de amor Mar cristalino de perdón Fuente saciable de paz Un oasis de amor De tu fiel corazón Salen rayos de luz Que me lundan de amor Inmensa es mi gratitud Encuentro en tu mirar Confianza y valor Y tus manos Y tus manos me das Como padre Misericordia eres oh Dios Infinita bondad Infinita bondad Dulce abrazo de amor Amar cristalino de perdón Fuente saciable de paz Un oasis de amor Junto a ti María Como un niño quiero estar Tómame en tus manos Tómame en tus manos Guíame en mi caminar Quiero que me eduques Que me enseñes a rezar Hazme transparente Lléname de paz Madre, Madre Madre, Madre Madre, Madre Madre, Madre Gracias Madre mía Por llevarnos a Jesús Haznos tan humildes Tan sencillos como tú Gracias Madre mía Por abrir tu corazón Porque nos congregas Y nos das tu amor Madre, Madre Madre, Madre Madre, Madre Madre, Madre El alma encogida Vuelto en frío de muerte De tu mirada quiere esconderse Se fue el calor de tu alegría Que murió cuando perdió tu vida Y la vergüenza se hizo dueña De una existencia gris Pero el anhelo del corazón La conduce hasta tu casa Y de lejos quiere mirarte Más no se atreve Si ella supiera Que tú la esperas Que detrás del fracaso hay una puerta Que siempre se abre Por tu misericordia Si ella creyera Que tú la esperas Que el amor sale al encuentro Con cinco llagas Que piden un beso Un abrazo En la confianza Lucha es lo que queda Batalla al descubierto Y dentro a rechinar de la conciencia Que la urge a volver a la conciencia Que la urge a volver a el amor Si ella creyera Si ella creyera Que tú la esperas Que detrás del fracaso Hay una puerta Que siempre se abre Que siempre se abre Por tu misericordia Si ella creyera Que tú la esperas Que el amor sale al encuentro Con cinco llagas Que piden un beso Un abrazo En la confianza Más una mano Amiga La guía Llena de firmeza Y de dulzura Y envuelta En su presencia Materna Retorna el manantial Llena de la vida Y en la sangre del cordero Se la va Ya tiene vestidura blanca Y de cobrada Su inocencia Se atreve a mirarte otra vez Y ella ya sabe Que tú la esperas Que detrás del fracaso Hay una puerta Que siempre se abre Por tu misericordia Ella ya cree Y ella ya cree Que tú la esperas Que el amor sale al encuentro Con cinco llagas Que piden un beso Un abrazo En la confianza Mentes Que son dolientas ocupadas en la nada Comiendo con placer basura televisiva Marionetas que cuelgan Venidos envenenados Y se mueven al sol De mentiras y esclavitudes ¿Dónde están los jóvenes macabreos? Que evitados de traicionar Decirieron morir ¿Dónde aquellos cristianos A los que el pan y el circo Consiguieron engañar? Y cantaban aleluya Se te dio De un espectáculo Sentido con su sangre Sonrisas enlocadoras Ideologías que adoctrinan En universidades de la mentira ¿Dónde no se aprende nada? Cabeza sin cerebro Masas robotizadas Hombres que han traicionado su ser ¿Dónde están los jóvenes macabreos? ¿Dónde están los jóvenes macabreos? Que en fin daos de traicionar Prefirieron morir ¿Dónde aquellos cristianos? A los que el pan y el circo Consiguieron engañar Y cantaban aleluya En medio De un espectáculo Venido con su sangre Más en el corazón Resuenan Cantos de primavera Algo nuevo está brotando Y tiemblan Y tiemblan los demonios Ya llega la mujer Que desborda Recundida María eres tú La sonrisa de Dios Al mundo Capitana de nuestro ejército La victoria Es de la voz De una juventud cansada De tanta esperanza Buscada Busca tu corazón Puro como la verdad Blanca como la mañana Aquí están los jóvenes macabreos Que en fin daos de traicionar Prefirimos morir Aquí los nuevos cristianos A los que el pan y el circo Consiguieron engañar Y cantaremos aleluya En medio De un espectáculo Venido con nuestra sangre María por ti Y siempre contigo María por ti Y siempre contigo El amor Mi dos he enfrentado De su belleza Enamorado de su temilidad Y no pudo sino amarla Y no pudo sino amarla Con toque delicado Con toque delicado Dejó su huella impresa Y no pudo más que amarla Y no pudo solamente Ah, 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 ah Y marcó su sello En lo más íntimo De su propia intimidad consagrándola para él, nunca pudo olvidarla y cuando el alma quiso huir de su hacedor, de sus brazos no pudo escaparse pues ya estaba enamorada Oh Dios mío, dime qué clase de hechizo me tienes que aunque quiera, siento no puedo dejar este fuego de amor tan dulce a la vez que duele cálido aroma de sufrimiento Explícame, qué hay en mi adentro qué tan alto beneficio entenderlo consigo Esta sed que me devora cuando no te siento a mi lado Me grita que soy solo tuya que me has creado para ti De una vez por todas Dime dónde, cuándo, cómo he de vivir De una vez por todas Porque el tiempo se pasa sin sentir De una vez por todas Mándame y correré hacia ti De una vez por todas Llámame, haz que deseo huir Y una vez por todas Y una vez por todas Enciende mi alma el fuego de tu sí Y una vez por todas Enciende mi alma el fuego de tu sí Toma mi mano y llévame hasta el fin Y una vez por todas 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 Te amaré Serás Dios mío solo para ti Y una vez por todas Seré Dios mío todo para ti Y una vez por todas Todas me hablarás Y te sabré oír De una vez por todas De una vez por todas Sonreirás Y yo seré feliz De una vez por todas 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 Es necesario que tú crezcas y que yo vengo, el Señor. Que te ofrezca a ti mi vida, que te dé mi corazón, que no quede nada, que todo te entregue, que no quede nada para mí, porque es necesario que yo vengo y que tú crezcas en mí. Es necesario que tú crezcas y que yo vengo, el Señor. Es necesario que yo vengo y que tú crezcas en mí. Porque es necesario que yo vengo y que tú crezcas en mí. Porque estoy convencido de que eres la mejor y siento cada día tus cuidados. Porque llevo conmigo la alegría y el dolor de tu corazón blanco e inmaculado. Porque te he conocido tan cercana y al Señor. Me contaste mis venas y mi llanto. Con tus manos secaste porque eres madre de Dios. Y de los que creemos hoy te canto. Madre del Redentor, escúchame que estoy necesitado. De tu fuerza y tu amor escóndeme en tu corazón. Madre del Redentor, escúchame que estoy necesitado. De tu fuerza y tu amor escóndeme en tu corazón. soberana majestad. eterna sabiduría. Amoría, bondad buena al alma mía, Dios alteta o ser bondad, la gran mileza mirad, que hoy os canta amor así, que mandáis hacer de mí. Amoría, bondad buena al alma mía. Amoría, bondad buena al alma mía. Amoría, bondad buena al alma mía, Dios alteta o ser bondad, la gran mileza mirad, dadme guerra o paz crecida, flaqueza o fuerza cumplida, que a todo digo que sí, que queréis hacer de mí. Amoría, bondad buena al alma mía. 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 La que un día bajo del cielo se quedó en mi tierra y un milagro marcido. Porque Andalucía la rosa que escogió la hermosa Virgen del Rocío. Viva Andalucía la rosa que escogió la hermosa Virgen del Rocío. Viva la Madre de Dios, bendición. Viva Andalucía la rosa que escogió la hermosa Virgen del Rocío. Viva la Madre de Dios, bendición. Madre mía del cielo, Virgen consentida, la que bendice a cada pueblo de mi España. Andalucía, desde Andalucía, desde Andalucía, desde Andalucía. La que un día bajo del cielo se quedó en mi tierra y un milagro marcido. Viva Andalucía la rosa que escogió la hermosa Virgen del Rocío. Viva la Madre de Dios, bendición. Viva Andalucía la rosa que escogió la hermosa Virgen del Rocío. Viva la Madre de Dios, bendición. Viva Andalucía la rosa que escogió la hermosa Virgen del Rocío. Viva Andalucía la rosa que escogió la hermosa Virgen del Rocío. Viva Andalucía la rosa que escogió la hermosa Virgen del Rocío. Cuando siento el silencio de mi vida y me envejo el tesoro de tu amor veo la puerta abierta de tu herida y puedo oír latirte el corazón Cuando se queja mi alma dolorida que no encuentro consuelo a su dolor Te veo a ti clavado por la ira que el pecado del hombre provocó Cuando se me ha acabado la sonrisa y me he cansado ya de huir del sol Sé tu mano alegre que me invita a jugármelo todo por seguir a mi Dios A jugármelo todo por seguir a mi Dios A fuerza de ensayar la despedida Se me ha escapado el tiempo del reloj Solo me acuerdo ya de la alegría Que se te iremos juntos Solo es mi Dios y yo Que se te iremos juntos Solo es mi Dios y yo Atrás quedaron ya todos los días De luchas que encendieron mi valor Atrás quedó la amarga compañía De mis versos cansados De cantarle al amor De mis versos cansados De cantarle al amor Si antes solo apenas conocía Que me amas a pesar de lo que soy Ahora que a ti me entrego Volvería a jugármelo todo Por seguirte mi Dios A jugármelo todo Por seguirte mi Dios Por seguirte mi Dios